Bien, si instalamos, pregunta 16, si instalamos en este orden Windows Ubuntu CAC y queremos arrancar Ubuntu desde el CAC a la celeste de la celeste Ubuntu donde debemos instalar el grupo. Bien, vamos a ver la secuencia esta en un esquema del disco duro. Si yo tengo el disco duro así y por ejemplo he decidido que la partición primaria, la primera, voy a instalar el Windows y la segunda, voy a instalar el Ubuntu. Tenemos realmente tres zonas para instalar el CAC o para instalar el GRUB. Tendríamos la zona de MBR, la zona del primer sector de Windows y la zona del primer sector de la partición raíz de Ubuntu. Bien, nos dicen que si instalamos en este orden, primero Windows, si instalamos primero Windows, en esta parte de aquí estará el BOT de Windows, es decir, el gestor de arranque de Windows. Es decir, eso lo provoca la instalación de Windows. Después si instalamos Ubuntu tenemos dos opciones. Podemos instalar el GRUB aquí o podemos instalar el GRUB en el MasterBotRecord. Si lo instalamos en el MasterBotRecord tendremos que indicarle la opción sin número y si le indicamos aquí y esta es la 2 y es el primer disco duro, pues tendríamos que indicarle SDA2 en el caso de instalarlo en esta zona, en el sector de arranque de la partición de Ubuntu o SDA en el caso de que quiero instalarlo en el MBR. Y después instalo GAC. ¿El GAC dónde lo puedo instalar? Vuelvo a repetir, eso ya ha salido en otra pregunta, el GAC solamente tenemos dos zonas, MBR y tenemos la zona de disquete. Esto ya está obsoleto, es decir, que solamente vamos a utilizar para instalarlo en el MBR. Es decir, que si el GAC al final tiene que ir en el MBR, ¿qué opciones de las dos posibles que teníamos para instalar el GRUB tenemos? Pues esta ya no la tenemos porque ya hemos instalado el GAC. Por lo tanto, la única opción que tenemos es instalarlo en la partición raíz de Ubuntu. Es decir, la contestación sería partición, partición no. Primer receptor de la partición raíz de Ubuntu. Bien, y con eso hemos acabado por solucionar la pregunta 16. Hasta luego.